Ahora empieza una competición diferente porque no hay margen de error. Si perdés te vas para tu casa y bueno, enfrentamos al último campeón de Europa en un equipo muy fuerte, muy poderoso. Creo que va a ser equilibrado y se va a definir más que nada por detalles y jugadas puntuales. No nos enfocamos solamente en un jugador porque creo que es dejar lugar a otros jugadores importantes que también tienen, así que trataremos de focalizarnos en todos los atacantes buenos que tienen nuevamente en él, que es la referencia que tienen, tratar de limitarlos.